Música Ratio, 0 quintos SLRC, son, la Dirección Municipal de Desarrollo Social inició en esta frontera de Sonora una capacitación de emprendimiento para negocios entre 43 niños de 4 a 10 años de edad, mediante dinámicas de juegos. La dependencia local indicó que se busca a través de actividades infantiles que los menores incrementen sus aptitudes de liderazgo, creatividad, aprendan a comprar, a interactuar con los demás y un pensamiento global. A través de trabajo en equipo también se les proporcionarán clases de diseño y computación, como herramientas para que los niños tengan la oportunidad de incursionar en el mundo de los negocios. Indicó que las técnicas son aportadas por la misma dependencia municipal y una franquicia especializada en el tema. Por otra parte, en Nogales, en un comunicado del Ayuntamiento se informó que se entregó el primer financiamiento al Grupo Femenil Kino por 115.000 pesos y así inició el programa de emprendimiento Credimujer 2018. El alcalde nogalense, Cuauhtémoc Galindo Delgado, informó que se contempla apoyar este año a 1.400 mujeres emprendedoras, con una bolsa de 7,8 millones de pesos. Manifestó que, tras recibir capacitación, el plan es que las mujeres establezcan sus propios negocios, con lo cual elevarán su nivel de vida. En la frontera de Agua Prieta, y luego de cinco meses de trabajo jóvenes emprendedores del plantel del Colegio de Educación Profesional Técnica de Sonora con Alep, iniciaron un huerto comunitario estudiantil. En un comunicado de la institución educativa, indicó que prevén cosechar ajo, betabel, cebollín, acelga y zanahoria, hortalizas que se pretende provean al comedor de la misma escuela. Desde fines del año anterior, los estudiantes procedieron a realizar todos los trabajos propios de la siembra como son de siervar, preparar abono, preparar la tierra, regar y depositar la semilla, apoyados por personal docente. Las profesoras Ana Franco, Sahara Muñoz, Marlen Padilla y Rogelia Márquez coordinan a los jóvenes y gestionan los insumos, apoyadas por Miriam Maldonado, integrante del Programa Binacional Frontera de Cristo. N-T-X-J-J-R-R-L-M-A-G-D-I-V-16-E-J